Heroica Agua Prieta, anteriormente conocida como Bachicuy, en la lengua de los ópatas, es una ciudad de gran riqueza histórica y cultural situada en el noreste del estado de Sonora, México. En lengua ópata significa «agua que corre y mancha», ya que se encontraba un charco que fue parte de un extenso lago que existió cerca de esta región. Su posición en la frontera con Estados Unidos, justo al lado de la ciudad de Douglas, en Arizona, la coloca en una región que ha sido un punto de encuentro y de conflicto entre diferentes culturas y naciones a lo largo de la historia. La región, que hoy ocupa agua prieta, fue tradicionalmente habitada por los apaches, una tribu nativa americana conocida por su destreza en la guerra y su profundo conocimiento del árido paisaje del suroeste. Los apaches eran nómadas y cazadores-recolectores, que se movían a través de vastas áreas que incluían partes de lo que ahora son Arizona, Nuevo México y Sonora, así como territorios en Texas y las grandes llanuras. Eran conocidos por su resistencia a la colonización española y más tarde a la expansión estadounidense y mexicana. Los Tojono o Odam, antes conocidos como pápagos, vivieron generalmente al este de estas tierras áridas, en partes del Sonorandéser National Monument y Organ Pipe. Viajaban a Goldwater, el Pinacate y el Golfo. Específicamente, la región de Agua Prieta fue territorio de los apaches Chiricahuas, liderados en distintos momentos por figuras notables como Cochise y Jerónimo, quienes defendieron su tierra contra los invasores y buscaban preservar su modo de vida. La resistencia apache se mantuvo hasta finales del siglo XIX, siendo una de las últimas naciones indígenas en ser sometidas en Norteamérica. Esta área fue testigo de la interacción y, a veces, el conflicto entre los apaches y otros grupos indígenas, así como con los colonizadores españoles, mexicanos y estadounidenses. Aunque la ciudad de Agua Prieta fue fundada formalmente a finales del siglo XIX, la presencia humana en la región es mucho más antigua y la influencia apache aún se siente en la cultura local. El nombre original del lugar, Bachicuy, refleja la lengua y la cultura de los ópatas, un grupo indígena que también habitó partes de Sonora y que mantuvo interacciones tanto pacíficas como hostiles con los apaches y los colonizadores europeos. Aunque los ópatas eran menos nómadas que los apaches, también fueron afectados significativamente por la llegada de los europeos y la posterior configuración de las fronteras nacionales.